¡Siga la fiesta! Y ahora, bailamos y gozamos Un recuerdazo a esta hora de la tarde Los Titanes de Monsefú Vamos a divertirnos chicos, todos a gozar Y ahora no se fue, la que un día me entregó su amor Y ahora no se fue, la que un día me entregó su amor Y ahora no estarás, recordando el amor Que un día nos supo cuidar Y ahora no estarás, recordando el amor Que un día nos supo cuidar La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rencor Y ahora no estarás, recordando el amor Que un día nos supo cuidar Y ahora no estarás, recordando el amor Que un día nos supo cuidar Y si mi amor era sincero ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Para toda mi gente esa abraza de pimentel Arriba mi gente Los Titanes de Canta Para bailar y gozar Perú Y ahora no estarás, recordando el amor Y ahora no estarás, recordando el amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Y ahora tú estarás recordando el amor que un día no supo cuidar Y ahora tú estarás recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy que en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy que en mi pecho no existe el rencor Y ahora tú estarás recordando el amor que un día no supo cuidar Y ahora tú estarás recordando el amor que un día no supo cuidar Baila, 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 baila Oye mi amor Los titanes se cantan Para bailar y gozar mi gente El Perú Con la mano para arriba todo el mundo Levanta la mano la gente más alegre Levanta la mano la gente más pilera Vamos a bailar, vamos a gozar Sigan la fiesta Para mi gente del norte El centro y el sur Y a olvidarse de las penas Y contigo La familia Fiestas Un abrazo Señora Anita Fiestas Es el cariño grande Hoy bien sabes que estoy sufriendo En mi semblante claro se ve Tengo una pena que me tortura Que me tortura el corazón Cuando me miras entristecida Hace más grande mi agonía Quisiera verte siempre en mi vida Con ternura mi dulce amor Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tanto alegres para otros Y muy tristes para ti Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tanto alegres para otros Y muy tristes para ti Toda la noche sueño contigo Que te estrecho entre mis brazos Y al despertar todo es mentira Que no daría si fuese mía Cuando me miras entristecida Hace más grande mi agonía Quisiera verte siempre en mi vida Con ternura mi dulce amor Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tanto alegres para otros Y muy tristes para ti Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tanto alegres para otros Y muy tristes para ti Para bailar y gozar con Los titanes de Mocusecu Mi gente sabrosa Levanta la mano la gente Más alergo la mano para arriba Para toda la familia Fiestas La familia Ponce Para Víctor Fernando Ponce Salcedo En el día de sus cumpleaños Vamos a bailar Vamos a recordar Y ahora Y tengo mi corazón herido La noche Vamos a recordar Mi gente De Cimentel Arriba la fiesta Tengo mi corazón entristecido Tengo en mi corazón Un gran dolor ¿Por qué te quiero tanto? Estoy perdido Presiento que por dentro Estoy muriendo El destino solo no sabe separar ¿Por qué te quiero tanto? Estoy sufriendo Presiento que por dentro Estoy muriendo El destino en la distancia Y es mi enemigo Te quiero Y no me deja estar contigo Para nuestro amigo Junior Arriba mi gente Con cariño Para Víctor Ponce Salcedo Muchas felicidades Ay, qué tristeza siente En mi alma Ay, porque mi corazón Te ama Tengo Mi corazón llorando Aunque te encuentres lejos Te de seguir amando Tengo Mi corazón llorando Aunque te encuentres lejos Te de seguir amando Para que lo goce Mi gente Pimentel Un abrazo Estamos de fiesta Los titanes se cantan Y todo el mundo Con la mano para arriba Levanta la manito La palma para arriba Síguelo bailando Síguelo gozando Para mi gente sabrosa Y ahora Complacemos esta super canción Para mi gente de Con Cepuche y Clayo Los titanes se cantan Vamos a bailar Y ahora Eso Para Karen, Chiara Y Lía Las dietas Nuestro amigo Víctor Ponce Un abrazo Quiero que una lorentana Conmigo venga a bailar Quiero que una lorentana Conmigo venga a bailar A gozar una cumbia Domingo de carnaval Domingo de carnaval Ay, a gozar una cumbia Domingo de carnaval ¿Qué quieres a lorentana? ¿Para qué baila la cumbia? ¿Qué quieres a lorentana? ¿Para qué baila la cumbia? Para bailar y gozar Con los titanes Yochochoni contigo Oye, Cano El sabor y el sentimiento Contigo, Javier Pifila Aguirre Los titanes De Montse Tú Para bailar y gozar Mi gente Víctor Fernando Ponce En su cumpleaños Nos fuimos pa' la frontera Y nos pusimos a bailar Nos fuimos pa' la frontera Y nos pusimos a bailar A gozar una cumbia Domingo de carnaval Ay, a gozar una cumbia Domingo de carnaval ¿Qué quieres a lorentana? Que bailamos a la fiesta Pa' que bailen la cumbia De mi tierra bien peruana ¿Qué quieres a chicle y ala? Que bailamos a la fiesta Pa' que bailen la cumbia De mi tierra bien peruana Oye Para bailar Para gozar Mi gente Levanta la mano la gente Va a salir con la mano para arriba Las palmas, palmas arriba Las palmas, palmas que se Vamos a bailar Vamos a gozar Sigue la fiesta Y ahora Bailamos corriditos Para toda mi gente Sabrosa del Perú entero Los titanes de Ganta Para Giselle Y para Pilar Vamos señora Pilar Para Chiara Dale Arriba mi gente La quiero con locura No puedo olvidarla Mis pensamientos Siempre están con ella Ahora se ha ido Ahora se ha ido Para nunca encontrarla Para mi eso martirio El no volver a verla Dios mío que regrese Que regrese Que regrese Para amarla Dios mío que regrese Que regrese Para amarla Arriba nuestro amigo Víctor Ponce En el día de su cumpleaños Los 78 de Víctor Ponce La quiero con locura No puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla Mi pensamiento Siempre está con ella Ahora se ha ido Para nunca encontrarla Para mi eso martirio El no volver a verla Dios mío que regrese Dios mío que regrese Que regrese Para amarla Dios mío que regrese Que regrese Para amarla Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Los dos corazones Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Los dos corazones Llévame contigo Los dos corazones Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Los dos corazones Llévame contigo Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Los dos corazones Llévame contigo Llévame mi amor Para ser felices Llévame contigo Fuertes los aplausos Para Víctor Fontes